Paul Walker, conocido por la franquicia Rápidos y Furiosos, vio truncada su carrera en el 2013 al morir en un terrible accidente automovilístico con solo 40 años. Dejó a una hija de 15 años, Meadow Rain Walker, que desde entonces se convirtió en una apasionada activista. Meadow nació en 1998 de la relación de Paul y Rebecca Soteros. Con tan solo 25 años, Paul se quedó en California, donde podía centrarse en su carrera, mientras que Rebecca se trasladó a Hawaii con su hija recién nacida. Aunque Paul era un padre a distancia, estaba muy involucrado en la vida de su hija. Le apoyó económicamente, pero estaba preocupado por perderse sus años de formación. Una vez dijo a Entertainment Weekly, «Estuve desesperado por muchos años por la situación de mi hija. Ella está viviendo en Hawaii y está allí. Y yo estoy aquí». Al igual que el tema de la franquicia que coprotagonizaron, Vin Diesel, también dijo al medio, Meadow era el tema número uno del que hablábamos. Al final, siempre volvía a la familia. Por años, Paul habló de retirarse para poder pasar más tiempo con su hija. Según contaron los hermanos de Paul a E! News, él afirmaba que solo le quedaban unos años para que Meadow se graduara de la secundaria. Según su hermano Caleb, Paul tomó la decisión de retirarse pocas horas antes de su trágica muerte. Como explicó Caleb, Paul tuvo un tipo de acercamiento a Jesús ese día sobre cómo iba a planificar su vida con Meadow. Dijo, «Meadow está viviendo conmigo ahora. Quiero retirarme y dedicarme a tiempo completo a ella». Lamentablemente, los planes de Paul se truncaron. Ese mismo día murió en un terrible accidente automovilístico, dejando a Meadow llorando la devastadora pérdida de su padre. Tras el accidente, el propio padre de Paul compartió el dolor de Meadow, diciendo a Extra, «Pero hicimos un montón de acercamiento, un montón de acercamiento. Ella se rompió muy difícil». Según TMZ, el actor dejó su patrimonio de 25 millones de dólares a su hija. Tras la muerte de su padre, Meadow entabló una demanda contra Porsche, responsabilizando a la compañía de la tragedia. Según ABC News, la demanda alegó que el motor del Porsche Carrera, GT y la seguridad deficiente lo hacían peligroso. También alegó que el diseño de defectuoso del cinturón de seguridad hizo que Paul quedara atrapado en el automóvil como un minuto y 20 segundos luego del accidente. La demanda se resolvió en el 2015. Al año siguiente, TMZ informó que Meadow recibió 7,2 millones de dólares de un acuerdo de 10 millones. Luego de heredar un gran patrimonio de su padre, no es de extrañar que Meadow lleve un estilo de vida bastante lujoso. En Instagram, se la puede ver en lo que parece un yate privado, y en otro post saliendo con la hija de Cindy Crawford, Kaya. Según otra foto, Meadow parece vivir en una amplia casa con piscina privada. Por lo que parece, Meadow disfruta del típico estilo de vida lujoso que llevan muchos otros hijos de la élite de Hollywood. Aunque Meadow puede permitirse todos los lujos de la vida, también encuentra tiempo para devolver el favor siempre que puede. En el 2020 publicó un post sobre una misión de voluntariado escribiendo, Estoy muy emocionada de trabajar con Pencils of Promise para construir una escuela en Ghana. Me siento más que bendecida por poder usar la fundación Paul Walker para hacer el bien y marcar la diferencia en el mundo. Según su biografía de Instagram, Meadow también encabezó el movimiento Everyone's Invited, cuyo objetivo es prestar servicios dentro de las culturas del abuso y la violencia. Meadow está involucrada con la fundación Paul Walker. Publicó en Instagram en el 2015, Al reflexionar sobre mi padre, Me identifiqué con sus pasiones. Su pasión por el océano, por rescatar animales, por ayudar a la gente y por la buena voluntad espontánea. Meadow lanzó originalmente la fundación Paul Walker en el cumpleaños de su padre, que el 12 de septiembre, añadiendo, No se me ocurre una forma mejor de honrar a mi padre. Según el sitio web oficial de la fundación, uno de sus principales objetivos es la protección del océano. Meadow escribió, Al crecer en Hawái desarrollé una fuerte conexión con el océano. A mi padre le encantaba el océano y siempre me enseñaba cosas nuevas. Paul se dio a conocer con su papel protagónico en la franquicia Rápidos y Furiosos. El argumento siempre se centró en la familia, y parece que hasta el día de hoy, Meadow sigue siendo cercana a Vin Diesel y a su propia familia en la vida real. En el 2019, Diesel publicó una foto de Meadow con su hija, escribiendo, Meadow, Podría decir que estoy muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, pero la verdad es que siempre estuve orgulloso de ti. Parece que Meadow realmente pasa tiempo de calidad con Diesel y la pandilla. En un post de Instagram con el Clam en el 2020, escribió, Familia para siempre. Actualmente, Meadow sigue su propia carrera en el mundo del modelaje. Ella firmó con DNA Models. Se unió a la agencia en el 2021. Al mismo tiempo, Meadow reveló que fue elegida como el nuevo rostro de la campaña pre-otoño de Princess Cooler, publicando en Instagram, Estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y creyeron en mí. Posteriormente, Meadow debutó en la pasarela de Givenchy, abriendo el desfile de la Semana de la Moda de París en marzo del 2021. Definitivamente está dejando su huella en el mundo del modelaje, pero no importa dónde la lleve la vida. Estamos seguros de que su padre estaría orgulloso de ver lo lejos que llegó Meadow. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!